de esto le quiero presentar ahora a mi querido roger borges él está entrevistando entró buena vida logró entrar en la intimidad y en la casa de águeda lópez una española con un acento maravilloso que me encanta y es la esposa de despacito adelante roger muchísimas gracias nos encontramos acá en casa de mi amiga águeda lópez primero que todo águeda te quiero dar las gracias por abrirnos las puertas de tu casa sé que eres una persona bien privada así que te lo agradezco que te quiero con el corazón y eres mi familia así que esta es tu casa más te vale más te vale mira vamos a hablar un poquitico primero de la salud en este caso a mí me llama mucho la atención para las personas que estén en casa que te han seguido lo rápido que tú bajas de peso lo que seguimos tu embarazo y después semanas después te pusiste flaquita estabas en un estado físico impresionante cómo lo logras para las personas que estén en casa bueno la alimentación lo es todo a mí me gusta comer pero gracias a dios me gusta comer muy sano yo sigo mi dieta mediterránea sabes que en españa se come muy bien se come sano se come con ingredientes muy naturales orgánicos y aparte gimnasio todos los días una horita de gym no le hace daño a nadie y bueno hay que estar las mujeres debemos cuidarnos debemos estar mejor que nunca aunque hayamos tenido hijos o nos hayamos casado que muchas mujeres se abandonan después de casarse dice ya está lo tengo todo hecho y no es así hay que cuidarse siempre y muestra de esa dedicación es tu línea ahora de trajes de baños que muestras el cuerpazo que tienes que la gente dice guau cómo lo hace pero me consta que si hace ejercicio hablamos un poquitico sobre esa línea de trajes de baño por bueno a mí no hay nada que me guste más que estar en la playa estar al sol estar tomando sol con mis amigos la piscina margarita verdad entonces siempre que mantener el look me encanta haber tenido esta oportunidad de diseñar trajes de baño con goba swingwear ellos son una empresa basada en venezuela que sigue haciendo su producto en venezuela entonces sigue apoyando su gente no su país y ha sido muy fácil trabajar con ellos y bueno las hicimos con muchísimo muchísimo cariño ojalá le hayan gustado yo creo que es importante para ti poder identificarte también como una persona que no solamente es modelo modelo internacional que ha tenido mucho éxito ahora también empresaria y tener tu propia identidad que lo que más admiro de ti es difícil es difícil no creo cuando tienes una educación unas bases y una autoestima fuerte un carácter fuerte mi esposo es una persona muy exitosa gracias a dios todos son bendiciones de dios pero igual también es una persona súper familiar que ha sabido darme mi lugar siempre en todo momento respeta mi autoridad en la casa respeta mi trabajo me apoya constantemente entonces me sentido siempre muy bien muy feliz muy muy tranquila muy segura de mí misma a pesar de bueno que viaja demasiado o no está mucho en casa o que a veces mis trabajos no son tan importantes o tan internacionales como los de él esto no es una competencia esto es un equipo no somos un equipo y trabajamos los dos en la misma dirección así que me siento me siento muy afortunada la verdad rapidito con el tiempo que nos queda también cumpliste tus sueños que siempre fue modelar en paris fashion week así que tú sigues siendo tú y cumpliendo tus sueños y eso lo puede compartir contigo así es también que es para ti agreda la buena vida que eso significa para actitud afortunadamente estás casada tienes hijos te va bien que es para ti una buena vida tener paz tener paz tener tranquilidad yo creo que hemos visto muchos casos no ni 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 todo el éxito del mundo te puede dar una un corazón feliz hemos visto estas estrellas súper jóvenes no que que desgraciadamente cometen suicidio o no son felices o tienen una vida que al final estalla a mí me da mucha paz y mucha tranquilidad tener una familia estable para mí eso es una buena vida levantarme todas las mañanas le doy todas las bendiciones que me ha dado por mis hijos que están sanos por mi esposo que está sano bello y bueno no puedo no puedo pedir más eso es es una buena vida y el cinco segunditos el consejo más importante para para esto para todo esto ser feliz ser feliz y irte con amigos como él a comer rico todos los días a ella no se le ve pero a mí sí bueno te doy las gracias de nuevo por abrirnos las puertas de de tu casa un millón de felicidades para ti que sean los éxitos en tu vida y yo de ti ahora regresamos contigo marisa en los estudios adelante